Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Por aquí Lilian, retomando los pasos para comenzar o avanzar en tu negocio. Este sería el paso número 7, en la SAPI te dice día 7, pero miren, vamos a hacer algo. Desde el 1 de octubre yo no estoy haciendo transmisiones. O sea, el último paso lo transmití el 1 de octubre porque luego vino mi cumpleaños, luego vino el evento de Madrid y recién estoy recuperando mi energía de todo lo que pusimos en ese evento. Emociones, tiempo, bueno, fue una belleza, ya lo verán ahí en Facebook y en Instagram. Pero en realidad vamos a hacer un pequeño cambio. Yo voy a seguir publicando tres veces a la semana, o sea que tenía que haber hecho el 1 de octubre, pero no hay problema, empecé hoy, no somos perfectos, la vida no es perfecta, tampoco lo soy yo. Entonces vamos a publicar, lunes, miércoles y viernes, ese es mi reto, lunes, miércoles y viernes los pasos de negocio para ir avanzando en cada paso. Y los estamos poniendo en la unidad número 5. Si alguna de ustedes tienen compañeras, amigas, que no tienen Facebook y están queriendo hacer el negocio, bueno, pues ustedes bajan la información y se las comparten. No mi video, pero sí los materiales. Y ustedes se lo explican, no piense que se lo explique yo. Ustedes bajan los materiales, que son todas fotos y PDFs, y ustedes le explican los pasos. ¿Verdad? Muy bien. También lo estamos publicando en el grupo de WhatsApp que teníamos de Grupo de Poder, del Tiempo de Poder, ahí vamos a ir publicando todos los pasos. El enlace de Facebook, un video y los materiales. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, vamos al paso número 7. Las APIs no las vamos a publicar más nosotros, no las voy a publicar más aquí, las voy a publicar directamente en el grupo de Facebook, ¿sí? Y para que cada día ustedes vayan teniendo una API e ideas de qué pueden hacer ese día. Si no lo hacen ese día, lo hacen otro día, pero es una manera de tener todos los días una idea de una actividad que ustedes pueden hacer para mover su negocio, para darle energía, para aumentar su UGB, y para, a la larga, que sea una actividad que genere dinero. Porque un negocio se hace para generar dinero. Hay que amigarse con el dinero, el dinero es energía, el dinero es abundancia, el dinero es amor propio, y nosotros nos merecemos esa energía. ¿Verdad? Entonces nosotros queremos que venga el dinero, no es necesario que trabajemos duro para tener dinero. Podemos hacer algunas cosas que van a ayudar a otras personas y que nos van a traer energía, dinero. Y esas son las APIs, actividad que producen ingresos. Cómo nos atrasamos, lo que voy a hacer es, las APIs, las actividades, las seis actividades que puse en septiembre, las voy a pasar para octubre. Y las voy a poner como hubieran sido el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vuelvo a decirles, no es perfecto, pero lo voy a arreglar así a partir de hoy. Entonces, la que no puse, el día 7 y el día 8, las voy a poner hoy. Así que van a haber publicado acá en el grupo, que va a cambiar de nombre, ahora se va a llamar Emprende Coño Living. En este grupo Emprende Coño Living van a encontrar ustedes tres APIs el día de hoy. Van a decir, ¿cómo puedo yo que estoy en España? Son las 9 de la noche hacer todo eso. Son ideas. No lo hagas hoy, hacelo mañana, no hay problema. Y hay días que vas a poder hacer dos cosas. Hay días que vas a poder hacer tres cosas, ¿verdad? Hay días que vas a llamar a gente, vas a poder darle seguimiento a tu lista, y vas a poder hacer una reunión. Hay días que vas a poder y otros días no. O sea que eso lo vas llevando. Quiere decir que cada API te va a dar una idea de actividad, y las vamos a ir publicando en el muro. No las voy a publicar más en este video. Pero todas las voy a poner en la unidad número 5. Entonces, hoy te voy a dar un nuevo paso de alguna idea que podés hacer. ¿Te acuerdas que habíamos visto esta lista de contactos? Habíamos visto una lista que vos la podés imprimir. Ahí va a estar en la unidad 5, en PDF, y la vas a tener en foto. Y también en el grupo. Ahí sí veo que está saliendo la grabación. Perfecto. Entonces, esta lista de contactos es una hoja que vas a tener, varias hojas, espero que tengas en tu casa, para ir anotando cómo contactaste con esa persona, si la conociste en la peluquería, si la conociste en el avión. Yo voy a empezar a hacer mucho más ordenadamente esto, porque lo hice durante años, y últimamente lo dejo todo a mi mente, a mi memoria, a las notas de Facebook, y eso me desordena. No me da un método. Entonces voy a empezar, como ustedes, a utilizar esta lista de contactos. ¿Qué más? ¿Qué más les quiero mostrar? Si me lo permite Zoom, les voy a mostrar esto. Vamos a ver, a ver ahora. Lo estoy revisando en WhatsApp, a ver si aparece lo que yo estoy mostrándoles. Lo que les estoy mostrando es una planilla que dice, ama lo que haces, haz crecer tu red. Y en un costado, en verde dice, ¿por qué generar redes? Las redes no solo son las redes de mercadeo, las redes Facebook, Instagram, LinkedIn, Whatsapp, las reuniones que tenés con los amigos a la salida del trabajo. Acá en España es típico que la gente sale del trabajo y se sienta en rueda a tomar una cervecita, a comer unas papitas, y después se va para la casa. Las redes que se forman cuando haces networking, cuando vas a intercambiar con otros emprendedores, o cuando vas a intercambiar con gente que hace otras actividades, y cada uno le cuenta al otro, puede ser un networking organizado, o puede ser un networking que surge naturalmente en un grupo de amigos. Entonces, ¿por qué generar redes? ¿Por qué? Porque te permite interactuar con otras personas, porque te permite intercambiar información, te permite desarrollar contactos profesionales o sociales, porque te permite compartir tu producto de forma natural y orgánica, y para que más gente tenga la oportunidad que tú tienes en las manos de hacer un negocio como Janvini, para que más gente lo pueda conocer. Por eso generamos redes. Y también el mercadeo que hacemos es en red. O sea, tú ayudas a una amiga y la incorporas a tu red, a tu organización, a tu mandala, a tu círculo. Y esa amiga le vende a la vecina, la vecina no compra el kit, pero también está de alguna manera en ese círculo, en esa red. Entonces acá yo les pongo, hacer crecer tu red, esto lo sacamos casi textual del manual de negocios de Europa. Dice, le cambié algunas cositas. Hacer crecer tu red significa desarrollar conexiones y construir tu lista de contactos. Esta lista es importante porque será con quien interactúes para programar citas, invitar a clases, mantenerte, hablar uno a uno, hacer un seguimiento, etc. Tu lista de contactos está asociada con tu pasión y eso va a impulsar tu crecimiento, porque está ahí la gente, incluso cuando la tenés escrita, vos la visualizás a la persona, eso le manda energía positiva a la persona. Es muy importante mirar tu oficina virtual, mirar tu lista de contactos, llamar por teléfono a la gente, enviarle un correo electrónico, enviarle un avisito, un saludito de WhatsApp, corto, porque no estás dando una capacitación, estás solo haciendo un contacto. ¿Qué hacer? Genera redes, cuando estás construyendo redes, vas a generar confianza siendo auténtico. Conéctate con las personas de manera auténtica, poniéndolas antes del producto. No abre mi producto, te voy a hablar del aceite, te voy a hablar del aceite, primero están ellas, lo que esa persona te quiere comentar de lo que le sucede, y después está el aceite. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Si finges ser auténtico, no tendrás éxito, porque la gente va a percibir que no sos auténtico. Puedes equivocarte, puedes un día estar ansioso, puedes un día hablar demasiado, no pasa nada, nos perdonamos. ¿Quién te lo está diciendo a alguien que es bien conversadora, y que me encanta conectar con la gente? Que hay días que estoy muy ansiosa, pero la gente sabe que yo soy auténtica, confía en mí. Por eso, inscribo continuamente por internet, a pesar de que hace no sé cuánto, que no estoy publicando en redes sociales, porque no he tenido tiempo. ¿Por qué? Porque ya me he generado una idea de que esta señora es confiable, de que esta señora habla desde el corazón, de que esta señora habla de algo que conoce. Entonces, esa es la autenticidad a la que me refiero, con errores, con fallos, porque somos personas, tenemos defectos, tenemos errores, no es mostrar una perfección irreal, es ser auténtico. Se trata de conexiones significativas, realmente preocúpate por las necesidades de aquellos de tu red, tanto de las personas que te contactan, como de tus miembros. Al abrazar auténticamente a tu comunidad, las personas no solo te respetarán más, sino que naturalmente van a querer hacer tu negocio. A mí me pasa, y es muy bonito, y eso que yo tengo un kilómetro para aprender. Veo otras líderes que van rápido, que van más dinámicos, que van más apasionadas, que son más organizadas, y digo, wow, cuánto tengo para aprender todavía. Cuánto tengo para aprender todavía. Entonces no se trata de la perfección, se trata de la autenticidad, de ir naturalmente conectando con las personas, y que la gente sienta que las estás hablando, porque las querés, porque las apreciás, y no solamente porque estás viendo un número de comisión detrás de esa persona. ¿Me explico lo que quiero decir? Crea y administra tu lista de contactos, utilizando tu planilla, enumera a las personas que conoces, familiares, amigos, junto con la fecha, las notas, como vimos ahí en la lista, ¿verdad? Mantén un registro de esos detalles para acordarte, un año, dos años después, cuando te encuentres con alguien, donde lo conociste, etcétera, etcétera. Y a medida que sigas creciendo, sigues agregando y actualizando la lista. Quiere decir que vas a tener una lista de personas que vas conociendo, y también, y eso es una red, y también la conexión que vas haciendo con los miembros de tu organización, y con la gente que vas conociendo, que vas conectando con los aceites, que hay personas, tanto tus miembros de tu organización, como las personas nuevas que conectas en el metro, en la biblioteca, en la peluquería, sientan de ti esa autenticidad, esa honestidad, esa sencillez, y de esa manera, a la larga, van a querer estar contigo en este negocio. Te lo aseguro. Hay que hablar más que con dos o tres para que eso suceda, pero realmente va a suceder, porque no se ha sucedido a todos. Así que bueno, te reto a que pienses más cómo organizar tu red, cómo hablar con las personas, que vayas probando, un día hablas de una manera con uno, no te funcionó, pues busca otra manera, siempre que sea real, auténtica, y del corazón, porque cuando no es real, se percibe. Así que bueno, te deseo todo lo mejor, y vamos en los próximos días con el paso número 8. Un abrazo grande, y revisa aquí en la unidad número 5 las otras APIs, las otras sugerencias que te doy de actividades para hacer durante tu maravilloso día. Sea que tu día sea de una hora, tu día de negocios. Sea que tu día sea de seis horas semanales, sea que le dedicas todos los días unos minutos, o bastante más que unos minutos, como sea, tenés aquí actividades de idea para hacer. poder llevarlos adelante. Bueno, nos vemos pronto. Bendiciones.